Bueno, vamos a iniciar y a terminar. La última infección, chicos, que vamos a ver el día de hoy se llama Paragonimiasis. Esta es una infección también provocada por un parásito trematodo que se conoce como Paragonimus mexicanos. Existen también muchas especies de Paragonimus. De hecho, el Paragonimus mexicano no es tan diferente, al menos en morfología, de, por ejemplo, el Paragonimus western mani. Solamente que este se encuentra en Asia, en Japón. Aquí en México, el Paragonimus es más frecuentemente que lo encontremos en las costas. En Jalisco, Michoacán, Nayarit, todos esos lugares, es más frecuente que encontremos casos ahí. La diferencia de la fasción hepática o de la fasciolosis es que el parásito principalmente elige los pulmones para alojarse en ese órgano. Y también en su ciclo de vida, el intermediario que nos va a infectar a nosotros, en este caso son los crustáceos. Los cangrejos, las langostas, los camarones, los langostinos, todo ese tipo de alimentos del mar es lo que nos va a infectar. Principalmente, lo que va a provocar en este caso este parásito es un granuloma, un estequiste en el pulmón que puede manifestarse con síntomas de tipo respiratorio, respiratorio, obviamente. Encontramos siempre también en el pulmón una gran cantidad de eosinófilos. Todos estos puntitos azules que vemos aquí, todo este azul que vemos son eosinófilos. Y si observan, pues la cantidad de eosinófilos es muy, muy elevada. Y eso se debe, pues, obviamente a que el sistema inmune quiere matar al parásito. Es un parásito pequeño, en comparación con la fasidola, mide, si acaso, unos 5 milímetros a lo mucho. Es muy, muy pequeño. No llega ni al centímetro. Y es muy raro también que lo encontremos en otros lugares, aunque cuando esto ocurre, pues ahora sí que la patología o el daño es mayor. Otros lugares en los cuales puede enojarse es el sistema nervioso y también el hígado. Todos estos son las especies de paragónimos que actualmente conocemos, o de las más importantes, también mejor dicho. Aquí en México solamente existe una que es paragónimos mexicanos. El western mani es principalmente de Asia, de Tailandia, y en algunas personas es muy común que lo obtengan después de viajes, de viajes fuera del país. En México, los portadores principales o naturales de este parásito son cualquier animal que sea carnívoro. En este caso los pelinos, como los jaguares, en este caso también los tir, las panteras, los perros, las mangostas. En África, pues tenemos a la civeta africana como un portador, y es porque ellos también se pueden alimentar de los crustáceos, de los cangrejos. En realidad, el adulto llega a ser de color pardo rojizo, es realmente más gordito que una fascia hepática, parece como un... no sé qué forma le dan a esto. Un trozo de goma, por así decir. Un trozo de goma. Y también se asocia mucho a la infección a condiciones socioculturales. Por ejemplo, la gente que se dedica a la pesca. La gente que habita en el mar, obviamente, pues se alimenta de cosas que están en el mar. La gente que está en zonas lacustres, pues normalmente se alimenta de cosas que están en los lagos. Entonces, es por eso que también la infección se asocia mucho a las costumbres de alimentación de las personas. Aquí en México, tenemos principalmente dos transmisores de este parásito, que serían estos dos cangrejos que estamos viendo aquí. Se llaman pseudotelofusas. Ese es el género al cual pertenecen ellos dos. Tenemos a pseudotelofusa nayarite, que es el de Nayarit, y pseudotelofusa terrestres. Los estados con mayor prevalencia a donde se ha diagnosticado más frecuentemente el parásito. Cercanamente a nosotros, pues es Nayarit y San Luis Potosí. Tenemos también a Colima, un lugar muy endémico del parásito. Tenemos a Michoacán, tenemos a Querétaro, Puebla, con menor incidencia, Mérida, Chiapas, Tabasco. Aquí tenemos a Veracruz y el Estado de México. Son los lugares donde más frecuentemente o donde más incidencia hay del parásito. En los estados más al norte, pues no tanto, porque realmente ahí no se consumen muchos mariscos. O sea, es más común en estos lugares. Todas las fuentes de transmisión siempre son crustáceos, muchachos, siempre. Y por crustáceos son también camarones, son langostinos. Hay gente que le gusta comer mucho estos alimentos. De hecho, son pues bastante ricos. Pero si no se tiene como el cuidado para cocerlos correctamente y por un tiempo específico, sí podemos contraer el parásito. Las metacercarias, que también son la fase infectiva en nuestro caso, siempre van a estar alojadas en las agallas o en las franquias de los cangrejos. Es donde se van a alojar, en la parte por donde respiran los cangrejos en el agua. Ahí es donde se van a equistar y es donde van a esperar a ser devorados por algún tipo de animal carnívoro. ¿Cuántos de aquí han comido cangrejo? ¿Cuántos de aquí les gustan estos alimentos? ¿No les gusta, Yasmín? Están demasiado ricos. Es que uno que es pobre, pues no tiene el lujo de comer esas cosas. Pues yo no más la langosta, maestra. Pues también, es una fuente de infección, pero es verdad que está rica, Paquito. Ya no se crean, han probado. Ah, pues se lo pierden, están muy, muy ricos, la verdad. No hay que ser doctora. Uy, no son tan caros tampoco, no exageren. Bueno, en cuanto a su morfología, pues es un parásito más chiquitito que una fasciola, mide milímetros, no centímetros, puede ser de tres milímetros hasta cinco milímetros, máximo. Es más borrito, es más ancho, también es una hermafrodita, pero requiere fecundación cruzada, es decir, requiere que dos hermafroditas copulen. Es de color rojizo o pardo. También tiene su ventosa, aunque es un poco más pequeña que la de una fasciola hepática. Esto sería básicamente lo que encontramos en el cuerpo. Esto es el útero, todo esto se llena pues de huevos, obviamente. Los testículos, dos testículos a cada lado. Esto de aquí, pues sería básicamente el intestino ciego, lo que quiere decir que no hay una salida. ¿Por dónde excreta sus desechos? Pues por la boca también. Por la boca come y por la boca excreta sus desechos. Tiene, curiosamente, dos ventosas, a diferencia de la fasciola que nada más tiene una. Y pues así es como se vería los órganos ya con una tensión ya más asimplerista. Aquí vemos el útero, los testículos, aquí están los ovarios. y es realmente un parásito que también tiene una forma como de hoja o muy similar, parece como una goma, esas de las primarias que se ven así gorditas de migajón. Ese tipo de morfología tienen. Presentan unas glándulas vitelógenas que son las que utilizan para resguardar ciertos alimentos o ciertos nutrientes para poder sobrevivir con un largo tiempo sin comida. Es una adaptación que tienen. Sus huevos también son muy parecidos a la fasciola a diferencia de que no tienen lo que se conoce como la armazón de la de los de la ¿Se acuerdan que en la fasciola teníamos como una parte del opérculo que se extendía por todo el perímetro izquierdo del huevo? Aquí no lo tiene. Este huevo se asemeja un poquitito más a los huevos de la teña de pescado si se fijan o si lo recuerdan se ven un poquito más parecidos. Por eso es importante que un especialista los identifique. Son de un tamaño de 80 a 100 micras de largo y 35 a 60 de ancho. Cada parásito tiene la capacidad de poner entre mil y dos mil huevos por día. Entonces dependiendo obviamente de la cantidad de huevos que un parásito excrete o más bien de que una persona excrete por día pues va a ser la cantidad de parásitos que va a tener en su cuerpo. Es una relación que hay. De hecho esta semana probablemente voy a ponerles a hacer un ejercicio de los que bueno a los chicos de la principalmente es el que nos doy laboratorio. va a ser un ejercicio donde van a tener que también decirme cuántos parásitos tiene una persona en su cuerpo dependiendo del parásito. Estos huevos son principalmente puestos en el pulmón. ¿Cómo es que la persona los desecha? Puede ser a través del esputo o de las flemas o también puede ser que una persona se trague sus propias flemas y los deseche por las heces. Eso es algo también en cómo pueden ser desechados del cuerpo. De hecho para el diagnóstico se recomienda revisar las flemas o el esputo. Ahora sí su ciclo de vida que es importante. Tenemos las mismas fases de la fascia hepática tenemos el miracidio tenemos los esporoquistes las redias las cercarias y tenemos a las metas cercarias. Las cercarias son distintas en este caso a la fascia hepática porque su flagelo es un poquito más corto es más chiquito si se pueden observar. El caracol en este caso del género aerofirubus es el transmisor principalmente de biparagonimus hoy te les voy a poner una imagen de ese caracol pero todo va a iniciar siempre cuando una persona ya sea a través del esputo o de las flemas o de las heces libera los huevos al agua. Generalmente esto es en el mar o en algún lugar lacustre. Los huevos suelen estar nadando en el agua unos 20 días más o menos después nacen los miracidios y posteriormente los caracoles son infectados. Aquí se desarrollan los tres estadios que ya mencionamos hace un momento y después cuando la cercaria está lista abandona los caracoles y infecta a los crustáceos cangrejos langostinos langostos. Se alojan en las branquias y cuando nosotros consumimos los alimentos mal cocidos es cuando tenemos la infección. Obviamente el parásito primero va a llegar al intestino pero va a perforar la pared del duodeno y de ahí va a hacer un recorrido por toda la cavidad peritoneal hasta llegar a lo que es el pulmón. Obviamente el daño que provoca este parásito se debe a que es errante a que se mueve por todo el cuerpo también. Ya en el pulmón principalmente lo que va a ocasionar es que se formen granulomas es algo muy común también en la infección. Cuando el parásito está en el peritoneo lo que va a hacer es perforar el diafragma tenemos una perforación del músculo diafragmático después de esto va a recorrer este parénquima y luego va a llegar ahora sí a lo que es el pulmón. En sonatomía patológica encontramos pues ciertos nódulos en el pulmón vamos a encontrar los órganos de esta manera aquí obviamente cuanto más tiempo tenga la persona con el parásito más grande va a ser este nódulo más grande va a ser el daño una persona puede vivir con él hasta por seis años antes de que el parásito se muera de forma natural y la forma adulta se adquiere tras ocho semanas a diez semanas después de que nos hemos infectado aquí vemos un granuloma alrededor aquí está el parásito y obviamente alrededor de esto pues observamos un tejido fibroso encontramos muchos eosinófilos también en el tejido es como una manera en la que el cuerpo reacciona para encapsular el parásito y que deje de provocar daño para de cierta forma como contenerlo pero pues sabemos que no no da muchos resultados obviamente el parásito sigue poniendo huevos se sigue reproduciendo y eso también lleva a que se den infecciones masivas en los pulmones que comprometan los órganos ¿con qué tipo de infección creen que se puede creen que se pueda confundir esta parasitosis? si hablamos de que son infecciones en el pulmón ¿con qué tipo de infecciones creen que tuvieran pulmonía 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 ¿con qué más? tuberculosis tuberculosis exactamente los síntomas que se presentan en estas infecciones son parecidos a los síntomas que hay en la tuberculosis la persona suele estar escupiendo o suele tener esputo con sangre o hemóptisis esto no se conoce formalmente y la gente que se cura o que elimina el parásito tiene una recuperación pues bastante lenta así deja ciertas secuelas en el pulmón otros daños que va a provocar son microabscesos o microhemorragias en los pulmones o en otros órganos de ahí deriva en este caso pues las flemas con sangre tenemos granulomas o calcificaciones en el tejido aquí está la calcificación aquí está otra aquí vemos otra obviamente a diferencia de la tuberculosis que en la radiografía se ve un poquito más difusa aquí la encontramos como más localizada como en ciertos puntos del pulmón vamos a encontrar muchísimos leucocitos sobre todo eosinófilos todo esto que estamos viendo aquí son eosinófilos estos de aquí son eosinófilos eosinofilia en todo caso sí chicos complicaciones pues la mayor complicación que tenemos aquí es un derrame pleural que las pleuras se rompan obviamente tenemos también que el pulmón deje de funcionar que sea eficiente otra complicación es que colapse que haya bueno que se llenen como de agua el hemotórax el hemotórax no es tan común pero puede ser una complicación sobre todo cuando ya hay mucho daño también ¿cómo se manifiesta su clínica? depende depende del tipo de infección tenemos a la manifestación clásica en este caso es por fibrosis difusa del pulmón aquí el periodo de incubación en esta paragonomía cisclásica es de uno o dos meses y tiene un inicio pues bastante insidioso porque hay fiebre dolor abdominal que coincide obviamente con el tránsito que está haciendo el parásito con el viaje que hace el parásito del abdomen a los pulmones después pasa al epigastrio cuando ya el parásito está por ahí cuando perfora el diafragma cuando llega a los pulmones encontramos en este caso nódulos o quistes en los pulmones encontramos derrames pleurales en algunos casos abscesos y hay un cuadro muy parecido a la neumonía o sea hay síntomas de neumonía pero en realidad no es una infección de neumonía es el parásito ¿preguntas hasta aquí chicos? ¿ninguna? creo que no bueno vamos a encontrar una vez que llega el pulmón esputo o hemóptisis que es la sangre en las plemas aquí es cuando la gente o en ese caso algunos pueden sospechar de tuberculosis o de neumonía también pero es obviamente por las microhemorragias o los microobsesos que se presentan en el pulmón la gente suele bajar un poco de peso hay anorexia la gente no come muy bien tenemos estrías sanguinalientas en el pulmón que son como bueno para quien ha visto las estrías saben que son como arañazos pero obviamente son en el tejido del pulmón es obviamente por el recorrido también del parásito leuritis o una inflamación de las pleuras lo que nos va a ocasionar que cuando nosotros escuchamos el pulmón se escuche como un silbido así de es lo que va a ocasionar en este caso que no haya como una correcta expansión y reacción en este caso de los pulmones la gente tiene obviamente problemas para respirar y en este caso el esputo es de una forma más viscosa y más pegajosa una flema es más como se pega un poquito más no es tan normal la secreción de los pulmones de los pulmones ¿Preguntas hasta ahorita, chicos? ¿Ninguna? Bueno, eso es en el caso de la paragonomía cisclásica. Cuando es una paragonomía cisno-clásica es porque el parásito está alojado en otro lugar que no es un pulmón. Es muy poco común, pero se debe obviamente a que el parásito pues se pierde y llega a otros lugares. Es una parasitosis ectópica. Y aquí es cuando tenemos problemas más serios. ¿Dónde es donde se puede encontrar? En el sistema nervioso central, en el hígado, en la pared intestinal, en la cavidad peritoneal, en los ganglios linfáticos, en el músculo mesentérico, en el vaso y en los nódulos subcutáneos. Si llega al cerebro, se va a formar un quiste, que sería como lo que estamos viendo aquí. Este es un quiste de paragonimos del cerebro. Va a causar principalmente síntomas neurológicos. Tenemos cefaleas o dolores de cabeza, náuseas producidas por el dolor de cabeza tan intenso, vómitos que también son producidos por el dolor de cabeza o la estimulación del nervio vago. Tenemos debilidad motora y en el peor de los casos hay hemiplegias o parálisis de alguno de los miembros. Puede ser de un solo brazo, de las piernas, de un solo lado derecho o inclusive hasta que un paciente quede cuadrapléjico. Hay trastornos en este caso o síntomas de demencia. Aquí las pacientes suelen tener como un deterioro mental. Puede confundirse con síntomas como el Alzheimer, como el Parkinson, etcétera, etcétera. Puede también en este caso cuando están en la cavidad abdominal haber síntomas como rigidez en el abdomen. Hay diarrea con sangre, lo cual puede llevarnos a sospechar otro tipo de infección, como ya sea bacteriana o en este caso por entamueva. Tenemos en este caso también una forma cutánea y esta forma es de cierta manera un poquito más leve. ¿Por qué? Pues porque están solamente por debajo de la piel. El único síntoma que tenemos en este caso es una abundante osinofilia. Y tenemos en este caso un nódulo. Y sería como estamos viendo aquí. Es el único síntoma que tenemos en esta forma cutánea. Es más fácil, obviamente, que diagnostiquemos un parásito, una paragonomiasis clásica que una ectópica. Porque en las ectópicas, pues obviamente los síntomas son muy específicos y nos llevan a sospechar por otros lados. Llegan a, no nos hacen realmente pensar en el parásito. ¿Dónde es el lugar endémico de estos parásitos? Entre todos los trópicos, entre las zonas tropicales, es el sitio donde más se encuentran. Aquí en México, pues ya vimos cuáles son los estados que tienen más prevalencia. A nivel mundial, el mayor lugar en México, pues sería también aquí en Nayarit, en Colima, Michoacán. Obviamente ya hablamos cómo se transmite por consumir, en este caso crustáceos, y la especie que nos competen a nosotros es paragónimos mexicanos. Si alguien tiene una especie distinta, pues es porque se fue de viaje. O sea, no hay otra explicación para eso. Si una persona regresa con paragónimos Western Mani, es porque estuvo en Tailandia, por ejemplo, que es el sitio más común, o en Japón. El diagnóstico, primeramente, tiene que ser a base de clínica. Deben hacer diagnósticos diferenciales, obviamente, para descartar que no sea tuberculosis, para descartar que no sea un tumor, para descartar que no sea de neumonía, otro tipo de infección bacteriana, etcétera. Deben tener también antecedentes clínicos sobre su consumo de alimentos, a qué se dedica la persona, si consumió crustáceos, camarones, cangrejos, lagostas, qué tan bien cocido los consume, de dónde los consigue, en qué sitio de los consumió, porque también tiene que ver mucho eso. No es lo mismo que alguien consuma un camarón, un hotel de camarones en Chihuahua, que alguien que los consume en Nayarit o en Chacán. Hay que preguntar mucho también eso. Pueden tomar muestras de líquido cefalorraquilio para buscar, en este caso, los huevos del parásito que se liberan en el cerebro o anticuerpos. Pueden hacer una biopsia del pulmón para buscar granulomas, en este caso provocados por el parásito. Pueden también, en este caso, hacer un aspirado de las pleuras. Ese también les ayuda para hacer una búsqueda de antígenos. Y lo más ideal es, en este caso, hacer un lavado bronquial, un aspirado bronquial. Tomar el esputo y revisarlo al microscopio. Si tenemos presencia de inmunoglobulinas E, M, G y osimofilia, y aparte los síntomas clínicos, pues ya pueden sospechar ahí de la infección. Sobre todo si ya hay eosinofilia. Preguntas hasta aquí, muchachos. Los huevos, en este caso, o el parásito. Bueno, si buscamos, si encontramos huevos en heces, o en este caso en el esputo, ya es como un confirmatorio. Si encontramos en la biopsia el granuloma con el parásito, también es un confirmatorio. Vean, todo esto son eosinófilos. Todos ellos son eosinófilos. Las tomografías y las radiografías pueden también ser de utilidad, sobre todo para ver el daño al pulmón, qué tanto daño ha provocado el parásito. Pueden hacer también exámenes de electrocardiogramas para checar que no haya daño como al músculo cardíaco o que no se haya pasado al miocardio. Y de en cuanto al diagnóstico diferencial, tengan cuidado de descartar tuberculosis, neumonía lovular, espiroquetas, pulmonares, neoplasias o cáncer en el pulmón, micosis como neumocistis. En el caso de la paragonia cicerebral, descarten que no se trate de quistes diatíricos, cisticercos, encefalitis y meningitis. Descarten primero estas posibilidades. Y el tratamiento es en este caso prasicantel o triclalbendazol también. El prasicantel se administra por día oral de veinticinco a cincuenta miligramos por kilo al día durante tres días. La efectividad es del 90% en el caso del prasicantel, aunque también tenemos efectos como cefalea, náuseas, urticaria y vómito. El triclalbendazol, que es el que se da también para fasiola hepática, es de 10 miligramos por kilo al día durante dos días, tanto en adultos como en niños. Si el parásito no muere o es resistente, se recomienda en este caso la cirugía, cirugía para quitar el parásito directamente. ¿Preguntas hasta ahorita, muchachos? La única manera de prevenir la infección, muchachos, es en este caso cocinar correctamente los crustáceos, cangrejos, camarones. Yo sé que a veces a la gente que le gustan los camarones nos prefiere pues frescos, pero no es lo más correcto, no es lo más ideal. Sobre todo si estamos en lugares endémicos de la infección, hay que preferir no consumir estos alimentos. También hay que hacer un lavado correcto de ellos, de los alimentos, y insistir correctamente en lavar el material con el equipo con lo que cocinamos, porque también puede ser un brote de infección. Si los huevos, en este caso las metas cercarias, pueden quedarse también en los cuchillos, en el instrumento de cocina. La vigilancia epidemiológica es muy importante, esto nos dice que tanto es frecuente que aparezcan estas infecciones. También, yo también ya tengo hambre, lo he desayunado. También es importante controlar los caracoles, que son el vector principal de las larvas, y hacer este estudio, sobre todo de revisión de mamíferos locales, porque si ellos tienen el parásito, quiere decir que el parásito está en la zona, y que debemos tener cuidado con la zona. ¿Preguntas, muchachos, de esta infección, para agónimos, para agonomiasis? Yo no más una. Bueno, entonces el prasicantel, se podría decir que es un antiparasitario de amplio espectro, ¿verdad? Sí, sí, es un parásito de amplio espectro, principalmente para céstodos y trematodos, pero es muy tóxico también. ¿Otra pregunta, muchachos, que tengan? Gracias.